Con Óscar nosotros venimos hablando de hace mucho tiempo con muchos jugadores que están fuera, en casos Francisco Calvo o el propio Keylor, nosotros siempre les abrimos la puerta a los jugadores que son esa institución para esa prisa, que tienen ese sentimiento morado y la puerta siempre está abierta. Tal es así que Óscar, aprovechando que él estaba en Nicaragua, le abrimos la puerta a que estuviera con nosotros en el día a día, vino al entrenamiento, vio el partido con nosotros en nuestro palco, vino su familia, supermorados todos, estuvimos viviendo el partido juntos y él está evaluando el futuro. Él sabe que la opción de esa prisa siempre está ahí, así se lo dije desde hace tiempo, se lo volví a repetir y él en el momento en el que crea que quiere volver a esa prisa, pues hablaremos con él. Ojalá se pueda llegar a buen puerto cuando eso suceda, él en estos momentos estará evaluando su futuro, que es muy importante en la carrera de un jugador y sabe, tanto él como otros jugadores, que la puerta a esa prisa siempre está abierta. ¿Económicamente se puede? Digo porque es un jugador mundialista y demás, pero ¿se puede llegar a un acuerdo con Óscar? Bueno, yo entiendo que sería hacer un esfuerzo por todas las partes, la dirigencia sapricista encabezada por don Juan Carlos Rojas siempre cuida de manera especial a este tipo de jugadores, estamos muy enfocados en que tanto las leyendas que están, que tienen que llegar a un momento, como pasó con Cristian Bolaños, de retirarse, les acogemos, hacemos formar parte del club, tanto como esos como los que se han ido, pues siempre tenemos un especial cuidado y yo creo que si Óscar quiere volver a esa prisa, llegaríamos a un entendimiento. Sergio, nada más ahora que dijiste, otro jugador es que yo como Francisco o Keylor, hace unos meses que Keylor también fue al camerino y demás, ¿ustedes le han dicho a Keylor, qué sé yo, de verdad, si algún día quieres volver, puedes volver a esa prisa? Sí, claro, Keylor sabe, ¿no? Keylor tanto por sus compañeros como por nosotros sabe que si en algún momento quiere volver, la puerta está abierta y bueno, pues ya es un poco también parte de ellos evidentemente el que ellos decidan volver a su casa y bueno, ellos son unas leyendas aquí en esa prisa y nosotros le merecemos mucho respeto.